Espero que no, va para todos ustedes. Y antes de ver esa presentación, ¿qué le parece si vemos ese momento justo, Kat, en el que el jurado te escogió como uno de nuestros nueve finalistas? Mira. Vamos a ver. Pasa la final. Estaba tranquilo y feliz porque me lo esperaba, pero también nervioso porque sabía que mis compañeros que estaban ahí lo merecían tanto como yo. ¡Kat Stevens! ¡Kat Stevens! ¡Pasa entonces! Tal como dice Antonio Vodanovic, a la gran final de Yo Soy. Kat Stevens, que estaba ahí concentrado en lo que podía pasar en esa gran final, lo venía repitiendo una y otra vez en el backstage. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, muy orgulloso de lo que logramos a lo largo de este programa. Y bueno, ahora calmar, poner un poquito paño frío. Todavía no nos vamos a celebrar, hay que relajar las emociones y ya celebraremos dentro de un retiro. Muchas gracias a mi familia, a mis compañeros. Esta experiencia ha sido maravillosa. Vamos a ganar por toda la final. Mi experiencia en Yo Soy ha sido increíble. Jamás pensé llegar hasta la final. Gane o no gane la gran final de Yo Soy, y hoy día me siento un ganador por estar aquí. Y así ir disfrutando en el escenario. Eso pienso que es como mi mantra, disfrutarlo al máximo. Fue un largo camino hasta esa clasificación, más de 10 meses, y hoy por fin ha llegado ese anhelado momento por nuestro gran... Kat Stevens. Good evening, beautiful people. I am Kat Stevens. Oh, very young, why could you leave us this time? You're only dancing on the surf for a short while. I'm for your dreams, may toss and turn you now. They will bash away like the death's best in steady blue. Fade it up to the sky. I know you won't last forever. You know you never will. You know you never will. And the path just made the goodbye harder still. Oh, very young, why could you leave us this time? There'll never be another chance to change your mind. And if you want this world to see a better day, will you carry the words of love with you? Will you run the great white bird into heaven? I know you won't last forever. You know you never will. You know you never will. The sun's been followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. We've been all hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hand, lose my blood, lose my land. And if I ever lose my hand, knowing I won't have to work no more. Yes, if I ever lose my eyes, knowing I won't have to cry no more. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be, someday it's going to come. Oh, peace, strength, holy roll. Everyone jump on the peace, strength. Oh, peace, strength. Oh, peace, strength. Take this country. Come take me home again. Now I've been happy lately. I'm thinking about the good things to come. And I believe it could be, something good has begun. Oh, peace, strength, holy roll. Everyone jump on the peace, strength. Ooh-ah, ee-ah, ooh-ah. Come on, come on, come on. Yes, come on the peace, strength. Yeah. This is the peace, strength. Oh, yeah. Ooh-ah, ee-ah, ooh-ah. Come on, now, peace, strength. Oh, peace, strength. Ooh-ah, ee-ah, ooh-ah. Tremendo nuestro Cat Stevens. Como siempre, dejando el alma sobre este escenario para convencerlos a ustedes en sus casas de que es merecedor de pasar a nuestra superfinal el día de mañana, que es merecedor de ser uno de esos seis superfinalistas. ¿Cómo sintió esta presentación, querido Cat? Well, hello, everyone. Muy bien, muy bien, amigos. Bueno, al fin, en esta instancia, me puedo sacar un poco el personaje para poder acercarme a ustedes. Me sentí muy, muy bien. Espectacular la banda y las chicas, como siempre. Al maestro también. Y espero que les haya gustado a todos ustedes. En su casa también. Espero que lo hayan disfrutado. Yo creo que a todos nos gustó. Y no quiero ponerte nervioso, pero ya van 100.000 votos en Televisión.cl. Jurado, Carlitos. Eso es mucho y esto recién comienza. Ahora, yo le quiero preguntar a Antonio Bodanovic, porque siempre hablamos de esa atmósfera que crea Cat Stevens. Yo creo que esta vez no fue la excepción, ¿o no, Antonio? Así es, Milla. Cuando los años pasan, pero la credibilidad y la calidad del artista y sus canciones se mantienen. Eso es lo que refleja Cat Stevens. Quizá no tiene la gran voz, pero tiene un sentimiento tremendo. Los paisajes que acompañaban tu presentación nos dieron esa atmósfera de paz, de intimidad. Un artista que llama a la reflexión. Gracias por las emociones en nombre de más de una generación. Y es tanta la paz que genera Antonio, que nuestro Cat decía que antes de ponerse nervioso cantando sus canciones, como que se tranquiliza antes de sus presentaciones. ¿Qué le pareció a Cristian Riquelme? Hola, Cat. ¿Cómo está ahí, Cat Stevens? Hello, Cristian. Qué gusto volver a verte aquí en este escenario, mi hijo. Gracias. Mi madre es una de esas fanáticas que, ah, iba a salir Cat Stevens, porque todos los días cuando iba a dejar el colegio escuchando a Cat Stevens, escuchando a Cat Stevens. Entonces, yo cacho a Cat Stevens. Gracias, madre. Te mando un abrazo por tanto, Cat Stevens. Pero claro, mi hijo, una de las gracias de tu participación es que está cargada de atmósfera. Hay melancolía y reflexión, que es lo más importante. Pero además, remataste con una canción que es un himno de amor y de paz. Lo que dice Cat Stevens es básicamente sumámonos a este tren del amor porque solos no vamos a poder. El mensaje es hermoso y lo transmitiste épicamente. Te felicito. Un himno de amor y de paz que logró además emocionar a nuestra Miriam Fernández. Yo la vi ahí conmovida, querida Miriam. Así es, Miriam. La verdad es que también muy sorprendida porque no sabía cómo iba a llegar. Cat Stevens a mí, y tú en particular, me recuerda mucho a la película de Brad Pitt. No me recuerdo cómo se llama el nombre de la película. El extraño caso de Benjamin Button será. Sí, exactamente. Que de repente llegas más anciano y a veces más joven. No sabía cómo ibas a llegar. Creo que el hecho de evaluarte hoy para mí significa evaluarte desde lo general a lo particular. una tremenda puesta en escena, te pareces mucho, la vestimenta, en fin, la voz. Pero en lo particular, yo quiero volver a destacar algo que te lo he dicho en otras oportunidades y es cómo tú logras, porque es lo que he visto, ¿no es cierto?, en el desarrollo de tu personaje, cómo logras cambiar la voz desde un Cat Stevens de los 70 hasta un Cat Stevens con más edad, ¿no? Eso para mí particularmente es increíble y me encantó esta presentación de hoy. Muchísimas gracias. Una valoración simbólica porque ya saben que son ustedes en sus casas los que deben elegir su artista favorito en chilevisión.cl. Yo te acompaño hasta atrás del escenario, querido Cat, para que le demos paso a tu siguiente compañero. Mientras, ¿qué te parece si le haces un llamado a la gente para que vote por ti? Claro, a todos los fanáticos del rock. Bueno, como decía Milla, soy lo último que va quedando del rock. Algunos no lo considerarán mucho rock, pero así es, amigos. Es rock. A todos los que les gusta la música psicodélica, a los 60, a los 70, y a todos los que vienen conociendo a Cat Stevens también ahora con mi interpretación. Vamos a votar a chilevisión.cl. Todavía queda tiempo, así que cualquier cosa puede pasar. Queda tiempo, a votar entonces. Muchas gracias.